La tristeza hay de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despertar, de tanto que me duele que no esté. Como quisiera que tú vivieras y que tus ojitos jamás se hubieran cerrado. Nunca estaré mirándolo, amor eterno. Inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!